... Seguimos por la isla de Tenerife porque desde hace varios años Tenerife se puede enorgullecer de contar con uno de los mejores festivales de cortos, Tenerife Shorts un evento que desde aquí no podemos más que recomendar fervientemente porque edición tras edición nos sorprende con una programación exquisita y que reúne algunas de las mejores propuestas audiovisuales en este formato del mundo La sexta entrega de este evento tendrá lugar a partir del 29 de noviembre y reunirá un total de 23 trabajos a concurso Contaremos con representantes de 27 países y 13 de ellos se proyectarán por primera vez en nuestro país Para aventurar algunas de las sorpresas que nos esperan contamos con la presencia vía telefónica de José Betancor, director de Tenerife Shorts Buenas noches, bienvenido a Días de Radio Hola, buenas noches Manu, ¿qué tal? Muy bien, bueno, Tenerife Shorts siempre se ha caracterizado por ser una ventana hacia otras culturas y otras realidades en nuestro planeta Es una forma de conocer y de viajar a través del formato audiovisual Imagino que esto sigue siendo una línea que se ha querido mantener en esta nueva edición Sí, es algo que siempre nos ha interesado ver el tipo de cine que se está haciendo en países muy distintos, en países que normalmente no llegan a las islas a los cines de las islas, incluso a los medios como la televisión y nos parece que encontrar este tipo de películas, de piezas que muestran no solo las costumbres sino formas de hacer cine muy distintas son algo muy enriquecedor en un festival de cine Nada más, digamos que siempre cada año Tenerife Shorts y en este caso personalizo en ti concretamente porque sé que es parte de una labor que haces de manera activa pues está esa vigilancia también un poco por todos los festivales festivales internacionales, esos festivales de mayor abolengo dentro del mundo del cortometraje para ir buscando las piezas que después vamos a poder disfrutar aquí en Tenerife Sí, bueno, es parte del trabajo de programación es ir a festivales muy importantes o estar muy atentos a lo que ofrecen las programaciones de festivales tanto especializados en cortometraje como festivales generalistas que tienen muy buena selección de corto y bueno, este año por ejemplo tenemos entre las seleccionadas una película que ganó en Berlinales, en el Pozo de Oro de Berlinales también tenemos películas que vienen de Cannes, de Locarno, de Sundance tenemos de Venecia, entre otros festivales también festivales especializados en cortometraje como el festival portugués Vilado Conde que además tuve la oportunidad de asistir y tiene un nivel fantástico y nos parece que hacer un compendio de lo mejor que vemos durante el año es la línea que queremos seguir en Tenerife Bueno, nada más, este año en concreto pues tenemos también grandes nombres siempre todos los años hay grandes nombres en la selección pero incluso, bueno, aquí incluso algunos que se salen de un poco las fronteras del formato del cortometraje sino que te ha autores con un recorrido en el mundo del largo que también tienen de esos autores que son de cabecera en muchísimos festivales de clase A y que en esta ocasión pues también han apostado por el corto y que los vamos a tener, en este caso su trabajo, en Tenerife Sí, este año hemos seleccionado también un trabajo un cortometraje de Apichapon de Satakul nos parece una pieza fantástica y estamos muy contentos de poder enseñarla en Canarias por primera vez y estamos muy contentos en general con que no solo son películas que nos gustan mucho que nos parece que son fantásticas, que tienen mucha calidad que son muy originales sino que además la mayoría de ellas no se han visto ni siquiera en España se han visto en festivales alrededor del mundo y que poder tenerlas aquí y traer algunos de estos directores y directoras para que hablen con el público después de la proyección nos parece algo fundamental de este festival Bueno, comentabas eso mucha programación internacional de los 23 trabajos a concurso pues como bien apuntabas ahora pues más de la mitad inéditos en nuestro país y eso sí como representante española dejando a un lado la sección canaria que la comentaremos a continuación pero como representante española pues solo un título el dirigido por Elena López Riera Sí, es una directora fantástica ha tenido varios cortometrajes en Cannes, en Locarno y de hecho estrenó en España su anterior cortometraje aquí en Tenerife con nosotros y admiramos mucho su trabajo creemos que tiene mucho talento y que es uno de los grandes valores del cine español y nos ha encantado este último documental que ha hecho y esperamos que también guste mucho en Tenerife además el seño de identidad del festival pues es programar a cineastas a mujeres directoras que están haciendo unos trabajos increíbles y nos parece fundamental tenerlas aquí y poder enseñar su trabajo y hablar con ellas tanto a nivel internacional como a nivel local que también hay varias directoras en la sección canaria y nos parece que su trabajo es muy muy interesante Pero bueno el hecho de solo contar con en este caso con una representación española es porque había un volumen muy amplio de trabajo o este año la producción nacional digamos no ha dado mucho la talla ¿cómo ha sido la situación? Es que realmente hay mucho donde elegir vemos muchísimas películas a lo largo del año en diferentes festivales donde programamos películas que nos envían películas que vemos en otros festivales o que nos llegan de alguna forma entonces realmente es muy complicado hacer un equilibrio intentamos que también la programación no solo incluya diferentes países y que sea un poco una medida de lo que sucede a nivel internacional en el cine intentamos que haya un equilibrio también en cuanto a número de directoras y directores intentamos también que haya un equilibrio en cuanto a géneros a que haya tanto documental como ficción como animación como que haya géneros híbridos queremos que sea un espejo de lo que sucede en el mundo del cine en el mundo del cine de corta duración realmente estamos trabajando sobre todo en el mundo del corto aunque este año vamos a tener por primera vez un largo metraje estamos muy contentos de poder contar con una obra de una duración mayor y con el director para presentarla una sorpresa que sacaremos en breve en redes sociales y en la web y estamos muy contentos además de que tenga que ver con Tenerife Short que sea un director que ya ha estado aquí con sus trabajos anteriores con corto metraje y valoramos mucho eso el equilibrio entre diferentes aspectos de la programación y efectivamente bueno ya lo vamos avanzando pues esa sección canaria que como también nos decía pues tiene también un equilibrio de género porque tenemos son dos directoras en este caso dos directoras y tres directores pero que igual que comentamos antes pues también nombres con mucho peso mucha trayectoria en el audiovisual canario no solo en el terreno del corto sino también pues en el terreno del largo ya sea de ficción o documental sí son cinco pesos pesados del cine canario tienen una trayectoria amplia los cinco y tanto en largo como en corto yo creo que todos han hecho ya algún largo metraje realmente son cinco obras muy interesantes yo creo que pueden gustar mucho al público además es una sección competitiva se entrega un trofeo al ganador el ganador lo decide además el público y esta proyección será el próximo jueves el jueves 29 a las siete de la tarde en TEA bueno pues precisamente ya lo último que me quedaba era pues que nos recordara esas fechas y el lugar el lugar evidentemente sigue siendo TEA que es un poco la sede de las últimas ediciones y las fechas pues bueno nosotros avanzamos que a partir del 29 de noviembre pues se extenderá hasta todo lo que es el fin de semana hasta el día 2 de diciembre hasta el domingo y bueno pues comprenderá una primera jornada de cine canario con dos proyecciones también con un corto de apertura a un corto estadounidense una segunda jornada y una tercera que comprenderán pues las proyecciones de la competición internacional son cuatro proyecciones además el sábado a las cinco de la tarde uno de los componentes del jurado Pedro Collantes pues dará una masterclass una una clase magistral en donde hablará sobre su forma de hacer cine de producir es un cine muy reconocido en festivales internacionales que lleva muchos años trabajando el cortometraje y que suele trabajar en distintos países coproduciendo con España y es una mirada muy personal al mundo del cine tiene siempre un punto de vista muy particular sobre las historias yo creo que va a ser muy interesante y habrá una charla también con los asistentes con el público para que podamos ver además su última obra que la estrenó este mismo año y hablar sobre sobre esa obra y sobre todas sus películas anteriores muy bien pues José Cabrera Betancourt muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratito de aquí recomendar a nuestros oyentes que sigan pues tener Tenerife Shorts tanto a través de su página web o sus redes sociales para estar informados pues de las novedades que todavía se van a ir anunciando y también pues para estar al tanto de programación y horario muchísimas gracias José y desde luego nos veremos por Tenerife Shorts gracias Manu nos vemos allí Chau Gracias.